Llegó el timer Ford Falcon Futura 1977, un ejemplar creemos único, un auto que al día de hoy tiene rodados unos 4000 kilómetros, un ejemplar que estuvo guardado en un garage durante más de 40 años, el auto así lo deja ver, uno se asombra de ver cómo se ha mantenido y bueno, un auto que realmente ustedes se van a asombrar. Ford Falcon Futura 1977, los dejo que disfruten del amigo de fierro. La fecha elegida iba a ser el 20 de octubre de 1973, momento en que Ford Motors de Argentina veía el momento indicado para lanzar lo que era la nueva versión de Ford Falcon en nuestro país. Tras más de 10 años de permanencia, era el que iba a tener cambios más profundos, ya se le notaba en su frente, en la parte posterior, es donde se había puesto más empeño, se abandonaban los faros redondos para que lleguen los cuadrados, igualmente en la parte trasera. Logró impactar al usuario argentino, tuvo números de ventas increíbles, sumado a los avances que ofrecía Ford para lo que era la versión. Nueva columna de dirección, ubicada de otra manera para darle mayor comodidad al conductor. Nueva ubicación de los asientos, para que tanto su conductor como para los acompañantes vayan más cómodos, que siempre era un punto debatible el hecho de la comodidad del Falcon. y Ford veía dentro de las posibilidades de qué manera mejorarlo. A partir del año 73 es que se iba a presentar en sus distintas variables, lo que era Falcon Taxi, de lujo, el estándar entre ellos dos, obviamente, el Futura, Futura SP, y luego entre los utilitarios como era la Ranchero, en versión estándar y de lujo, como así también la Rural, en versión estándar y de lujo. Motores 188, 221, eso no se tocaba, lo que sí iba a variar era el nuevo motor SP, Special Performance, que iba a reemplazar al recordado XP, el SP realmente con cambios muy, muy interesantes, que le daban al auto una prestación asombrosa, que por año fue un imbatible, como auto de semáforo, digamos, un coche que andaba muy, muy bien en partida detenida, y que también iba a ver el reemplazo de lo que era su caja. Se despedía la caja 325, o popularmente llamada caja Mustang, la que tenía la marcha atrás al lado de la segunda, y iba a ingresar la Saint-Ginot, que es una caja que anduvo muy bien y que se le identificaba rápidamente por tener la marcha atrás al lado de la primera. Después, las entrañas del auto se mantenían intactas, la esencia del Falcon se mantenía, de hecho Ford siempre en sus avisos comerciales trataba de dejar bien claro que las versiones iban renovando, pero el auto era el mismo, como para que el usuario fiel de la marca no perdiera esa confianza que tenía en el auto, no por nada el auto logró ser seis veces líder en ventas en la Argentina. Esta versión, el auto si bien venía de ser el auto más vendido de 1972, esta versión se lanza, como dijimos, en octubre de 1973, y al año siguiente logra el primer puesto en ventas. Autos que la gente le era muy fiel, seguían cambiando Falcon por Falcon, y no por nada fueron casi 31 años de éxitos sucesivos. En lo que refiere a esta unidad que le vamos a mostrar hoy, es una unidad que estuvo guardada prácticamente desde el año 74 hasta hace casi un año. Un auto que lo compra cero kilómetro una persona, muy poco uso, el auto se dejó de usar con menos de 4.000 kilómetros, unos 3.500, 3.700 kilómetros. Como verán, algún accesorio le llegó a agregar, como sea el espejo del lado derecho y algún otro tema menor que en su interior después lo van a ver. Al poco tiempo se deja de usar, esta persona tenemos entendido que fallece, y su familia opta por dejarlo guardado, que el auto no se iba a tocar más, y es así que se le sacaron las ruedas y el coche quedó sobre cuatro tacos, esperando la decisión de su familia a ver en qué momento el auto volvía a ver el sol. Y es así que pasaron 40 años, en algún momento se toma la decisión de sacarlo del garage, se le montan las ruedas originales, que son las que tiene puestas el auto, y es cuando optan por deshacerse del recuerdo tan querido para ellos. Nosotros tuvimos la suerte de poder dar con el auto, realmente estábamos ansiosos de mostrárselos, porque estos son el tipo de ejemplares que a nosotros tanto nos gusta, ustedes lo saben, con muy poco uso, con poca intervención de la mano del hombre. Ustedes recordarán que tiempo atrás le hicimos un contacto a un Ford Falcon Bordeaux, de lujo, 77, asiento enterizo, caja de cuarta al piso, y es por eso que quizá no ahondemos tanto en datos técnicos, pero sí queremos mostrarles de lo que es esta unidad en especial. Bueno, ustedes notarán de lo que se trataba la trompa del nuevo Falcon 73, y es donde más se notaba los cambios más profundos estéticamente. Obviamente iban a llegar las ópticas cuadradas, los giros integrados a lo que es a continuación de las mismas, la nueva parrilla en aluminio, eso podía variar entre la versión estándar y la futura, que uno traía una óptica redonda, y el futura, la doble óptica cuadrada. Los paragolpes iban a quedar básicamente los mismos, perdía la defensa, uno al ver el auto se daba cuenta que estaba frente al nuevo Falcon. Las letras en la parte central del capot, yéndonos a los costados, las molduras se iban a mantener, la leyenda futura sobre la parte trasera del guardabarro delantero, la insignia 221 que iba a marcar las pulgadas cúbicas del motor, espejo retrovisor, algunos temas quedaban intactos dentro de lo que era la nueva línea Falcon. Por ser versión futura, el mismo venía con techo vinílico, la insignia del halcón en el pilar C, y el embellecedor sin el nombre Falcon, ya que el mismo iba a pasar al guardabarro trasero, y las llantas tipo pétalo, ya sin la clásica corona que traían las versiones anteriores. Esta unidad vino montado con FATE radial NRD, en rodado 175-14, sin cámara, lo que hablaba de un neumático que podía soportar mejores prestaciones de lo que eran los neumáticos normales con cámara. fíjense que aún conserva el punto amarillo con el que salían de fábrica todas y cada una de las llantas. Estos neumáticos y estas llantas estuvieron fuera del vehículo durante todo el tiempo que el auto reposó en un garage, y es por eso que al día de hoy no han sufrido deformaciones, si bien son neumáticos muy viejos, del año 77, pero que al usar el auto funciona realmente muy placentera. Ford se manejó de la mano del ingeniero Jorge Tomadoni hacerle cambios sutiles o más profundos, pero que se notaran en el auto y que tuvieran llegada a la gente. Ya después, como dijimos, el coche en su entraña, en la parte no visible, seguía manteniendo las mismas cualidades que tenían de antes y que lo hicieron tan exitoso, pero la gente, está claro, que seguía eligiendo el Falcon a nivel incondicional. En lo que refiere a la parte trasera del nuevo Falcon 73, tenía el cambio del embellecedor, que solo se utilizaba la parte central, como continuando con las baguetas laterales. En el caso del Futura, verán que el embellecedor cubría desde la línea de la tapa de baúl hasta la finalización de los plafones de iluminación. Letras Ford, hablando de la marca, Futura, hablando del modelo. un restyling que el auto le cayó bien, perdió esa línea en punta que tenía de esas tipo aletas. Con la llegada de esta versión se hizo más redondeado y menos filosa la parte de la terminación de los guardabarros, dándole de esa manera un toque de modernidad. Después, para golpes similares, pero sin defensas, la patente se alojaba en el mismo lugar. En este caso, verán, entre los accesorios que se le agregaron al auto, tiene el marquito cromado que se usaba por aquellos años y no mucho más que eso. Cerradura de baúl en el mismo lugar de siempre y la luneta que deja ver dos parlantes también colocados en época con un loguito en el centro del bajo luneta. Un baúl que a lo largo del tiempo solo sufrió el cambio de la ubicación de la rueda de auxilio. En este caso, la corrimos del lugar donde va sujeta para que vean la manera de sujeción que tenía con el pie del crique, la uña con el que se enganchaba al paragolpes y la rueda de auxilio en la funda de cuerina y fíjense, el auxilio aún sin rodar, fate radial, como dijimos, sin cámara, en RD con el punto amarillo tal cual salía del concesionario. La alfombra tradicional que colocaba Ford en los baúles no usaba alfombra de tuid el crique crique a cremallera con su bolsita en cuerina para que no haga ruido. Se ve el poco tiempo que se usó perteneció, fíjense, por debajo de la alfombra de goma una alfombra de bucle puesta por su dueño pero que evitaba y hacía mullido cualquier objeto metálico que podía rebotar contra el piso. Ya después la tapa de baúl como vemos con la recomendación de uso y almacenamiento del críquet tema de bisagras todo como venía en aquella época el baúl pintado los pasarruedas los refuerzos las bisagras se dejaba el vano motor de color negro algunos toques de lujo y algunos toques de sencillez. El críquet tenemos entendido que también lo pintó su dueño del color del auto como así también el pie del críquet la llave de ruedas la uña que se enganchaba al paragol pues para levantar el auto indudablemente su dueño era una persona que quería mucho su auto y que veía en esos pequeños detalles una manera de mejorar su auto aunque con el paso de los años muchos lo vean como un punto en contra para el año 77 que el auto era nuevo el hombre veía que mejoraría su unidad de esa forma después nos queda solo por mostrar una cuarta de remolque que aún está en su respectivo estucho bolsita la llave de ruedas amurada donde corresponde con las chapitas aceradas no mucho más que eso más que mostrarles el cierre de la tapa de baúl un sonido tradicional en la línea Falcon llegamos al motor del Falcon Futura como mencionamos motor 221 se había presentado poco antes del año 70 132 caballos a 4000 vueltas una velocidad máxima de unos 160 kilómetros por hora 0 a 100 de 13,1 segundos relación de compresión 8,2 a 1 diámetro por carrera 93,4 por 87,8 un consumo de 9 kilómetros por litro en ruta 6 kilómetros por litro en ciudad con un tanque de 60 litros un logro de Ford el hecho de tener un motor de 3600 centímetros cúbicos de un consumo que si bien para la época era acotado y la gente lo veía como que entre los grandes era el motor que lograba una performance superior al motor chico y que no lo veía tan tragón como podía pasar con un 250 con un Slanzix o con un Torino el tema de plantas impulsoras lo mantuvo intacto casi hasta su final de vida y el motor del Ford sin dudas que siempre fue un gran amigo de los mecánicos al día de hoy a la hora de tener que hacer un swap de motor de cualquier otro vehículo es el 221 que siempre está a la orden del día el vano motor del coche fíjense es un auto nuevo realmente se le ha renovado la batería tiene el bidón de lava para brisas agregado por su dueño en su momento los cables de bujías que se habían cambiado también por una cuestión de años que estaba el auto parado pero tanto lo que es su instalación eléctrica el resto de los elementos periféricos fíjense el filtro de aire como se nota que estamos frente a un auto sin uso la luz del motor que se le han cambiado de lugar pero que si la traía todavía su servo su bomba de freno realmente increíble llegamos al interior del Falcon Futura 77 como mencionamos a partir de octubre del 73 era cuando iba a llegar el cambio todas las modificaciones importantes que tuvo el auto la plancha se cambiaba en su totalidad el instrumental antiguo con el marco cromado que venía hasta el año 72 era parte del pasado llegaban tres esferas que le daban lugar a la primera dos agujas temperatura de motor cantidad de combustible en el tanque y el indicador de giro izquierdo la esfera central velocímetro con odómetro total como es costumbre de Ford no ponían el parcial escala a 200 kilómetros por hora y en la última el tacómetro con escala 6.000 vueltas zona amarilla a partir de las 4.400 y zona roja a partir de las 4.750 por la parte baja luz de advertencia de presión de aceite insuficiente y luz de carga de alternador sumado el indicador de giro del lado derecho o balizas de ambos lados la radio radio AM por aquel tiempo como era clásico en todas las marcas comandos de calefacción ventilación cenicero el volante de nuevo diseño y nueva ubicación recordemos que los Falcon de generaciones anteriores tenían esa particularidad del volante como más parado más contra el conductor que realmente iban rozando el abdomen de quien lo manejaba y acá la columna había tenido un tratamiento para que caiga en distinta posición y el diámetro del volante hacía que no moleste a quien lo iba a manejar después todos los comandos con las perillas correspondientes luces luz posición baja el cambio en el pie y la guiñada en el interruptor de luz de giro limpia parabrisas cebador la llave con motor de arranque que en las versiones anteriores recordemos que venía del lado izquierdo la llave y posteriormente pasó a estar del lado derecho y el encendedor cerca de lo que es el cenicero comando de bocina en el volante y el material del mismo en baquelita como era tradicional por aquellos años notarán que el auto tiene algunos accesorios elementos que no corresponden pero fue colocado por gusto de su dueño al poco tiempo de retirado del concesionario tanto como el logo que venían los guardabarros de 221 un termómetro los relojes similares a los que usaba la línea sprint con en este caso emperímetro y presión de aceite otro relojito digital y después en las puertas se llegan a ver unos escuditos como así también unos plafones de luz interior que no es que no sean prácticos solo que no venían plafones similares a los que traía el Peugeot 504 después el resto sí está todo intacto alfombra de bucle su palanca de cambios una selectora impecable acompañando al kilometraje que tiene el coche consola central guantera iluminada y con llave las salidas de ventilación en la parte baja de ambos lados el cuerpo del calefactor y después ya las butacas en tela de brocato combinada con cuerina y el detalle cromado que le daba un realce a lo que era la calidad de la tapicería cinturones de seguridad en tres puntas obviamente agregados pero los tiene luz interior con el plafón que usó Ford durante muchos años y el tapizó el techo los parasoles sumado a un espejo de cortesía que también se lo han agregado espejo día y noche espejo retrovisor y nada más después ya en las puertas podrán ver que para la línea nueva lo que era manijas iban a conservar la posición que estaban en los modelos anteriores la de apertura de puerta en la parte superior alza cristal poco más abajo las dos baguetas cromadas conteniendo el tapizado que era solo la parte central la parte superior y la parte inferior en chapa pintada desde el puesto de de mando nos queda mostrarles a esta unidad se le agregó una antena eléctrica que si bien Ford la ofrecía desde el año 77 pero en este caso se la colocaron fuera del concesionario leva de cremallera de freno de mano pedalera tradicional de Ford mencionando su freno a disco y después van a ver esas dos perillas que seguramente serían un estéreo un equipo de audio que se colocó por fuera por suerte no tocaron lo que es el frente del torpedo del auto que podía ser el balance de los parlantes o algún comando ya que como ustedes sabrán esos potenciómetros no venían de fábrica tira capot y no más que eso ya sobre la puerta ya espejo con comando interno y ese escudito que se llega a ver también colocado por gusto de su dueño tapicería en la parte central sencillo para hacer un auto de lujo bastante básico al igual que el apoyo a brazos y en la parte superior en chapa pintada como también en la parte baja digamos que solo la parte central tapizada en cuerina iba a estar entre medio de las dos molduras cromadas ventilete con traba y los pestillos también cromados que se los debe haber cambiado por gusto porque recordemos que eran de plástico negro los que venían originalmente en Falcon nos queda por mostrarle a los fanáticos la chapa BIN para que vean el equipamiento del auto en lo que es color motor transmisión esa chapa BIN que son tan lindas de Ford que prácticamente es el DNI del auto para los más curiosos notarán que la puerta tiene dos botones como si fuera de luz interior y el de color blanco no es más que el comando de las luces interiores que le fueron agregadas al auto que mencionamos y 1504 que tirando hacia un lado prendían con la puerta y presionando el botón se apagaban es decir como les decía anteriormente hoy para muchos es un punto en contra pero capaz que uno se traslada a 1977 y era agregarle cosas que el auto no ofrecía y que su dueño lo veía mejor a su coche pero bueno por eso es que a lo largo de los años nadie si bien el coche estuvo guardado y su actual dueño optó por no tocar nada y dejarlo tal cual lo adquirió ya después sobre el zócalo la estribera tradicional de Ford aún con el logo tradicional de la marca que unos años después ya se lo quitarían de las estriberas pero para que este momento aún se exhibía estribera de aluminio de realmente muy buena calidad llegamos a las plazas traseras el que pudo viajar de pasajero en el en el Falcon recordará un auto medianamente cómodo cuatro personas viajaban bien hasta cinco si el quinto ocupante no era muy grandote podía viajar bien la butaca ubicada como para una persona de un metro ochenta no sobraba demasiado espacio pero se podía viajar la cabeza contra el techo estaba justa para una persona de altura media a la hora de ser un auto de trabajo era el auto estrella los taxistas era como que en su horizonte el sueño era llegar a un Falcon por la comodidad por la sencillez por la nobleza y los pasajeros también a la hora de elegir un taxi en la época que Ford estaba en su esplendor el auto que se esperaba era el Falcon ya que para la época el Falcon le tocó ser estrella en el taxi no existía Peugeot 504 es decir en su mejor momento después asientos traseros de tapicería similar a las butacas obviamente solo un loguito del halcón de Falcon en este caso realzado ya que no venía así la parte trasera de la consola con un cenicero ya que en las puertas no disponía de ningún elemento de esos las puertas eran como se llega a ver apertura de puertas alza cristal y nada más bien sencillo como es tradicional en este tipo de autos la perchita para aquel que deseaba llevar una percha con una prenda para que no se le arrube un saco una camisa era disponible en los dos lados un elemento de metal pequeño pero que tenía su utilidad en una época que el saco se usaba mucho y muchos optaban por manejar en camisa y el saco llevarlo colgado desde este elemento bueno nos vinimos en medio del campo a probar el el falcón que durmió casi toda su existencia la verdad que increíble para los que los conocimos de cero kilómetros todas las sensaciones de manejo intactas del auto en este caso un auto increíble es todo lo que tocas está como nuevo la verdad que el destino de algunos autos es para escribir un libro realmente no puede sí las valijas los bolsos a Mar del Plata a Córdoba y era verlos en las rutas estos autos con su fuerte equipaje sonó familias enteras y era el auto que hacía felices a las familias argentinas pero bueno próximamente lo verán en nuestro canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!